Hola familia americana, ¿cómo están? Un gran saludo para todos. Vemos la fecha 20, última fecha de todos contra todos, en el que América de Cali, en el estadio olímpico, Pascual Guerrero derrotaría al Deportivo Pasto un gol por cero. Un equipo relativamente mixto, con un par de ausencias principales, una nómina conformada por Neto Volpi en la puerta, que estuvo bastante seguro. Marlon Torres y Juan Pablo Cebolla, la pareja de centrales, una buena actuación. Daniel Quiñones por la lateral derecha, este muchacho cada vez muestra más fútbol, para mí una de las grandes figuras del partido. La lateral izquierda, Jason Murillo, su primer partido como lateral izquierdo, no tuvo una actuación muy destacada, pero tampoco lo hizo tan mal. En algunas ocasiones cometió errores, se dejó ganar la espalda, pero es un jugador hábil, es un jugador veroz, que nos podría dar una muy buena mano en los cuadrangulares. Esperamos que se vaya plomando en esa posición y creo que va a ser una muy buena solución. Un medio campo con Carlos Sierra, otra de las grandes figuras de la América de Cali, se convirtió en pase-gol de este equipo. Acompañado por Luis Paz, también un motorcito, en la posición en la que debe jugar Paz, como volante, cabeza de área, haciendo los relevos, yendo a las bandas, acompañando, impidiendo la elaboración de juego del equipo rival, en fin, teniendo una muy buena actuación. Por el costado derecho, Juan Nieva, también de muy buena actuación, que viene levantando este pelado, su nivel, viene haciendo las cosas muy bien. Y un tridente relativamente nuevo en ataque, por la zona derecha, teníamos a Jopito Álvarez, que se bajó un partidazo, de lo mejor que ha hecho en este semestre. Ha tenido tres actuaciones nomás, hizo por ahí un gol contra Envicado, el partido de ayer y pare de contar, pero lo hizo muy bien, fue destacada como la figura de la cancha. Por el costado izquierdo, inicialmente en la planilla, estaba reportado el ingreso de Duván Vergara, pero a último momento, el director técnico, Guimarães, decidió incluir al pelado Moreno, a Santiago Moreno, en vez de Duván Vergara, y en punta, Medina, Jason Medina, quien fue el anotador del gol. Hablemos del desarrollo del partido. Inicialmente al minuto 2, América de Cali, en una pelota disputada por derecha, en una recuperación conjunta, entre Jopito, Nieva y Quiñones, que jugó un partidazo, lo mismo que Jopito y Nieva, jugaron muy bien este tridente, pero para mí, una de las figuras, si no la gran figura, fue Sierra. Ahora, estuvo implícito prácticamente en todas las jugadas de gol. En la primera, Sierra es quien recibe la pelota y se la mete al vacío, tira líneas, en medio de las dos líneas de cuatro del Deportivo Pasto, a Jopito Álvarez, quien ve como Quiñones, le pasa por la espalda, le pica por derecha, se la pone un poquito más adelantada, para que Quiñones, de primera con pierna derecha, meta un centro, un bombazo al área, muy bien centrado, y llegue Medina, con un cabezazo potente, a toda la mitad del área, desde el punto penal, para conectar el primer gol a Americano. Una muy bonita jugada de elaboración, volvimos a ser eficaces, volvimos a ser eficientes, la primera que tuvimos, dos minutos de partido, la metimos, así, si se vale, profe, así, si se puede jugar, si nosotros somos tan productivos, como lo fuimos a comienzos de temporada, les aseguro que nos va a ir muy bien en los cuadrangulares. Después tuvimos otra, el minuto 20, otra vez Medina, y otra vez Sierra participando. Un pase, se gana la pelota él mismo, él solo, descuenta a dos rivales, a través de su habilidad, y con su cuerpo, con ayuda de su cuerpo, lo que da la experiencia, le termina también tirando una pelota a Medina, quien solo encaró a Bejarano, y por definirla a un costado, se la terminó enviando por fuera. Hubiera sido el segundo gol americano en ese momento, pero bueno, esa fue la segunda de América de Cali. Luego el minuto 25, nuevamente, Jason Medina, quien fue el más incisivo, por lo menos en el primer tiempo, estuvo ahí presente, una pelota nuevamente que le tiran, Jason Medina, con su cuerpo, trata de enganchar, engaña a un defensor, engancha al otro, y tratando de definir la envía desviada. Esa fue otra opción clara de América de Cali. Pasto intentó, por ahí tuvo un par de escaramuzas, un cabezazo a la salida de un tiro de esquina, que fue cruzado al segundo palo, pero Neto Volpi contuvo muy bien. Neto Volpi estuvo muy seguro, transmitió demasiada seguridad al equipo, creo que le sentó los dos partidos que descansó, o que lo hicieron descansar, porque llegó lleno de confianza. También el Pasto tuvo por ahí un remate de media distancia, una pelota que le ganaron la espalda a Jefferson Murillo. Creo que hay que darle tiempo a este lateral. Ha jugado como volante, no ha tenido mucha regularidad, es su primer partido como lateral izquierdo, pero creo que va a ser el titular en los cuadrangulares. Le ganan la espalda Ray Banegas, termina tirando un centro al área, y en la mitad del área terminan rematando el juvenil del Deportivo Pasto, y la pelota se fue por encima del arco, defendido por Neto Volpi. Y finalizando el primer tiempo, al minuto 42, tuvimos otra opción clara de gol, en esta ocasión en la cabeza de Jopito Álvarez. Una pelota que pelea a Jason Medina, se la tira a Nieva, Nieva por un costado del área, termina centrando la pelota, para que Jopito le gane la posición al central del Deportivo Pasto, cabecea contra el piso y Bejarano, en una de las que le conocemos, se estiró cuan largo es, y se terminó mandando la pelota al tiro de esquina. América de Cali tuvo el control completo en el primer tiempo. Para el segundo tiempo, el técnico tratando de darle descanso a los jugadores fundamentales del equipo, termina sacando Osaka, comenzando el segundo tiempo, a Marlon Torres para darle un poco de descanso, y ingresa a Pedro Franco. También en ese entretiempo, el técnico del Deportivo Pasto, termina ingresando a un examericano, Julián Guevara, digamos que con una actuación bastante recordada por momentos, odiada por otros, en el América de Cali. Para el segundo tiempo, el Deportivo Pasto salió con un poco más de ímpetu, tratando de recuperar lo perdido en el primer tiempo, pero América lo controló relativamente bien. Al minuto 55 hubo un cambio, el ingreso de Juan Vergara, la salida de Santiago Moreno. Inicialmente, en el partido, se había dicho que el titular iba a ser Vergara, y no Moreno, pero antes de comenzar, el profe Guimaraes sencillamente les dijo, señor Guevara, señor Vergara, usted va a ser suplente, y niño Moreno va a ser el titular. Nuevamente, al minuto 64, América se haría presente en el arco del Deportivo Pasto, una tocata entre Jopito, entre Sierra, entre Medina, un taco de Medina, que la verdad me parece que jugó muy bien, eso nos da cierta tranquilidad al momento de ver reemplazantes para los cuadrangulares. Jopito Álvarez termina rematando, ahí se resbala un poco, y le entrega la pelota a Bejarano en las manos. Pudo haber sido el segundo americano. Sigue América cargando al minuto 67, en una falta de costado, costado derecho, Jopito Álvarez la cobra, la ejecuta, se la tira al área, casi en el punto penal a Dovan Vergara, quien remata de primera y envía la pelota por encima del horizontal. Nuevamente se salva el Deportivo Pasto. Al 69 responde el Deportivo Pasto, una incursión de Torres, que termina llegando a raya final, pero se quedó sin ángulo, remató por el medio de las piernas de Franco, y termina la pelota en las manos de Neto Volpi, sin ningún tipo de peligrosidad. Y se convirtió en un partido de intensidad, entre los dos equipos intentaron atacar, el Pasto trataba de llegar, con la velocidad de Torres, pero no podía concretar. Al minuto 77 nuevamente, Carlos Sierra se hace presente, con esos pases, un pase largo, en la salida de América de Cali, jugando con el balón, se la tira Fedina, que desafortunadamente le faltó un poquito de velocidad, para poder invocarla en el marco, defendido por Bejarano, pudo haber sido el segundo americano, estuvo América a punto de meter ese gol, durante prácticamente todo el partido. Al minuto 86, nos alcanzamos a asustar, tal vez la única opción clara, del Deportivo Pasto, un remate de larga distancia, bueno, de media distancia, fuera del área, con una comba, que le hace un extraño, a Neto Volpi, quien con mano cambiada, termina desviando, la pelota, para evitar, el gol del Deportivo Pasto, pero ahí no pararían, las emociones, al minuto 90 más uno, Juan Pablo se gobe, la salida de un tiro de esquina, cabecea hacia el piso, y nuevamente Bejarano, en una de sus buenas actuaciones, las que conocimos, en el equipo, aunque también, en este partido, le dio mucha inseguridad, al Deportivo Pasto, termina enviando, la pelota, al tiro de esquina, y ahí terminaría, el encuentro, con el triunfo americano, un gol por cero, frente al Deportivo Pasto, en general, un partido tranquilo, para América de Cali, debió ganarlo, sí, de pronto por más goles, perfecto, pero jugó, de buena forma, una forma tranquila, la forma que necesita, para ser protagonista, en los cuadrangulares, un Pasto relegado, en la cancha, que no tuvo opciones de gol, por ahí, un rematecito nomás, en fin, la jornada sencillamente, dejó a América de Cali, ubicado en el segundo lugar, con los mismos puntos, de Nacional, 35, la diferencia de goles, es lo único que nos separa, como cabeza de grupo, en ese orden de ideas, América no se enfrentaría, con Nacional, puesto que va a ser, cabeza de grupo, del grupo A, América sería la cabeza de grupo, del grupo B, ni tampoco se enfrentaría, contra el Cali, inmediatamente, sembraría al Cali, en el otro grupo, lo que haría, que directamente, el Junior de Barranquilla, estuviera en el grupo de América de Cali, ¿por qué? Primero, porque los equipos de la misma plaza, no pueden estar en el mismo grupo, y segundo, porque el sorteo se va a hacer, se sortea al tercero, al quinto y al séptimo, y dependiendo en qué grupo quede, el otro, el cuarto, en el caso del tercero, el sexto, en el caso del quinto, y el octavo, en el caso del séptimo, quedaría sembrado, en el otro grupo, al sembrar al Cali, que fue el tercero, en el otro grupo, terminaría el Junior, siendo compañero, de América de Cali, esa sería la primera, la primera novedad, entre Santa Fe, y Tolima, estaría el otro integrante del grupo, y entre Alianza Petrolera, y Cucuta, el cuarto integrante, para mí, el grupo, va a estar conformado, por América Junior, Santa Fe, y Cucuta, esperemos a ver qué pasa, pero acuérdense de este audio, aunque aún todo, no está completamente decidido, el tribunal, perdón, la D Mayor, está esperando, el fallo del tribunal, superior de arbitramento, el TAS, frente al tema, de Envigado, y América, los cuales, hicieron unos acuerdos, para que se agilizara el trámite, pero la verdad, no creo que vaya a pasar nada, puesto que, la disputa, sería si el jugador, está mal inscrito o no, de acuerdo a lo que hemos investigado, y a lo que ha salido, por ahí en noticias, América hizo la inscripción, de forma correcta, la D Mayor, avaló la inscripción, del jugador Carrascal, con el equipo americano, lo que quiere decir, que la inscripción, está correcta, los puntos, pertenecen a América de Cali, diferente, será la pelea, entre millonarios, entre Tolima, perdón, y América de Cali, por los derechos federativos, del jugador Carrascal, ahí es donde América, entrará a pagar, un dinero, para, como una especie, de indemnización, para hacerse, a los derechos federativos, del jugador Carrascal, en el caso del Tolima, con el alianza, con Águilas, tampoco creo, que vaya a pasar nada, el jugador, está bien inscrito por América, está mal inscrito, por Tolima, ¿por qué? porque el jugador, tiene derecho, como todo empleado, a trabajar donde él considere, siempre y cuando, se cumplan ciertos requisitos, en este caso, América hizo las cosas bien, él renunció, inicialmente, al deporte Tolima, y América, nunca ha desconocido, la deuda, que puede llegar a tener, con el senador Camargo, y su equipo, así que, no creo, no creo que vaya a haber, ninguna modificación, de la tabla, de este tema del TAS, es más, un cuento, que tienen por ahí, pero al final del ejercicio, no creo, que vaya a pasar nada, esta fecha, y estos cuadrangulares, nos dejan, a Rangel, a Dineno, y a Carmelo Valencia, en la segunda posición, de los goleadores, detrás de Cano, quien tiene 13, estamos a cuatro goles, los tres, están en carrera, mientras que Cano, se quedó apeado, de esta fiesta, así que, hay posibilidades, de que Rangel, termine siendo goleador, del torneo colombiano, creo que el gran perdedor, en este torneo, fueron, la zona antioqueña, puesto que de cuatro equipos, tan solo clasificaron uno, Madallín, se quedó por fuera, Río Negro, se quedó por fuera, Águilas, y Envigado también, y de pronto, los ganadores, o los vencedores, son los del Valle del Cauca, que incluyeron, a sus dos equipos, dentro de los ocho finalistas, además, estos dos equipos, el Cali y el América, nunca salieron, de los ocho, finalistas, siempre estuvieron ahí, desde el comienzo, hasta el final, mientras que los otros equipos, sí lo hicieron, la pelea en la reclasificación, ya no va a ser con Millonarios, estamos a dos puntos de Millonarios, pero Millonarios, también quedó por fuera, de esta fiesta, la pelea va a ser con Tolima, con quien estamos empatados, en puntos, faltando la resolución del TAS, pero como les digo, no creo que pase nada malo, o nada diferente, y más abajo, viene el Deportivo Cali, y el Atlético Nacional, pero vienen a cinco y seis puntos, respectivamente, así que ahí tenemos, otra posibilidad importante, creo que la campaña, de América de Cali, este semestre fue redonda, para todos los que hablaban, de que Tulio, era el cáncer de América de Cali, sacó campeón a las niñas, tercero en la Copa Libertadores, América, segundo lugar, en la reclasificación, en el torneo, también todos contra todos, finaliza, y con un buen equipo, para pelear un título, así que creo que, estaban un poco equivocados, y los que querían, y anhelaban, sacar al profesor Guimaraes, me gustaría escuchar, qué tienen que decir, en este momento, se viene la fiesta final, señores, se viene la ilusión completa, de la catorceava estrella, hablaremos, de lo que ha sido, el trasllegar de América, frente a los equipos, que están clasificados, que podemos esperar, números finales, resumen, y todo lo que nos dejó, esta fecha, y este torneo, en la fase de todos contra todos, en el próximo video, por ahora no es más señores, un abrazo para todos, que Dios los bendiga, que estén muy bien, y nos vemos en las finales, adiós.